Música Bienvenidos a un nuevo video bizarro de los juegos de internet Y estamos acá con COPEX Hola, como están? Y estamos acá en un juego que muchos dirán que no tiene semejanza con la realidad Pero nosotros le encontramos una pequeña semejanza Que este juego está inspirado en nuestro precandidato a presidente de la nación De la Sota No, no? Si, o sea, se parece pero realmente es una broma Los argentinos lo van a entender, calculo Es que justamente iniciamos el juego y nos apareció una publicidad Una propaganda política de De la Sota Y que mejor que burlarlo con este juego El CEO Spinner, el mismo nombre lo dice Un CEO giratorio En este juego, fíjense que lo que vamos a tener que hacer Es darle un buen giro que le cerrará la boca a este estirado jefe Que se parece a De la Sota Y que, bueno, consta en darle vueltas, básicamente Hay vueltas malas también Si, como pueden ver, es como 5 vueltas Y nos va a hacer más que insultarnos por hacer esa Idiotez Así que, bueno, a ver, vamos a ver si podemos sacar otro tipo de final Uno era... A ver, a ver, a ver, esperemos Esperemos Sí, sí, podía ser, eh Es que tiene que ser Un giro que sea veloz Ahí está A ver, a ver, a ver Creo que este no llega No, no, no llega Para mí no llega Uy, uy Bueno, tampoco tan lento Bueno, este sí Este sí Llega demasiado Ahí, 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 ahí Ahí está Es un nuevo final Este nuevo Opa Bueno, fue como muy brusco al principio Pero al final termina dando unas vueltas un poco más Dios, 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 Dios Imagínense estar en el lugar del jefe Pobre de la Sota Esto no quiere decir que estemos bufando su campaña política Simplemente Que le encontramos un pequeño parecido Eh, bueno 365 vueltas Todo un año Básicamente Bueno, este juego hay logros Fíjense que tenemos 6 logros 5, perdón Qué mal que cuento Eh Tenemos uno que es darle la primera vuelta Otro que es haberle dado Por lo menos mil vueltas Al jefe Otro que es darle 10.000 vueltas en total Es decir, de todas las veces Que jugamos este juego Sumando un total de 10.000 vueltas Después darle al menos 500 vueltas Y este que es Dar al menos 30 vueltas Que bueno, no sé por qué no lo conseguimos Pero bueno Ya lo vamos a conseguir O sea, le dimos 10.000 vueltas y no 30 O sea, este juego no tiene lógica ¿Entendés? Además de ser bizarro no tiene lógica Como ver, hay distintos tipos de finales Según la potencia con lo que lo gires Hay uno que es Uy, uy, uy Creo que esta es la misma de la luna A ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, este sí puede ser Este sí puede ser Sí, este definitivamente es Ahí está Que vuela pero tampoco tanto Llega a golpear el techo Y bueno, simplemente el juego no se basa más en esto Un día que estén de rabia así O que tengan ganas de matar a su jefe En caso que lo tengan Es ideal el juego Y además para pasar un buen rato Bueno, no está mal A ver, a ver, a ver, a ver Si sacamos un final distinto A ver Sí, parece ser 842 Uy Bueno ¿Se lo llevó un buitre? Bueno, básicamente lo mismo Un pariente de este CEO ¿No es así? Y bueno Acá tenemos distintos finales Para todos ustedes Pero bueno La idea es que este jefe también Si le das poquita vuelta También disfruta Fíjense No se lo ve tan triste, ¿no? Y si no pueden rascarle el anex Ahí con esta manita Miren Cómo me halago Bueno Creo que esto es todo por este juego bizarro ¿No es así? Sí Esto fue todo por este capítulo De este juego bizarro Después van a venir más juegos Vamos a buscar unos juegos Todavía más extraños que estos O sea, esto es gracioso Pero no tan bizarro Tiene su cosa bizarra Pero tampoco tanto En comparación de lo que se vio Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio De lo que sea Charito Chau chau Saluda de la sota Hum